¿De qué manera podés relacionar eczema? ¿Sí? ¿A dónde? En diferentes lugares, en la pierna derecha, en el izquierdo... Eczemas, son situaciones emocionales vividas en términos de pérdida de contacto, separación. Son simples eczemas. Si es en las manos, representa al padre. Porque en las manos siempre es el padre, la autoridad. Hay que ver en qué otra parte más está el eczema. ¿Y en los pies? Pies, la madre. Los pies representan a la madre simbológicamente. Conflicto de separación. Eczemas. Tu necesidad es contacto. Necesidad de contacto o rechazo de contacto, que para el cerebro es exactamente lo mismo. Porque si yo rechazo un contacto es porque quiero otro, sino ¿por qué rechazaría un contacto? El primer conflicto de separación que tuviste en tu infancia. Buscá ahí en la separación de tu padre probablemente. ¿Tu padre se separaron? Bueno, ¿cómo sé yo esto? ¿Por qué? Tu inconsciente me lo está diciendo. Se te viene algo a la mente, ¿no? Bueno, ahí está. Listo. No es el acontecimiento. No hace falta que los padres se separen para que uno tenga eczema. En este caso yo le digo eso a ella porque es lo que me transmite a nivel inconsciente. ¡Berminero! ¡Berminero!